Ay, no me quedes Me quedas esperando a la noche Para que me cambie Para que me cambie Para que me cambie Para que me cambie Ya no te ayude vale, No, no te ayude,ундay te vas, Y ahora te Columbus law me as. Ya te leyendo aleman la noche, perdona mi la manga. Ya no te ayude, de donde tu describes la niżada? 竹 asilak Súper bien, la verdad que estuvo padrísimo, me encantó que había tanta gente, las fotos se acabaron, todo se acabó, me dio pena no poder seguir atendiendo al público pero ya no teníamos ni qué regalarles y muy contenta de estar aquí y de poder compartir con mi público de cerca en este super evento. Besitos. Besos. Besos.